de que denunciaban a Demecio Yaca, que es el anterior alcalde de Ila Valla, por irregularidades en una obra edil. Según la información que recuerdo en ese momento, 11 de mayo, está publicada en la web de la radio, al señor Yaca y a otros 10 exfuncionarios, se les denunciaba penalmente por el hecho de haber recibido algunos accesorios, algún material que no cumplían con lo que habían sacado en licitación ellos, es decir, habían comprado material, si no me equivoco es para obras de riego, y habían sido aceptados en almacén, y lo que decía la gente de la actual gestión del señor Serrato, con su procurador, era que eso no cumplían con los estándares que habían solicitado para riego presurizado en el sector Alto Ila Valla, cometí de riego Curumbraya, distrito de Ila Valla. Señor Sosaya, buenos días, gracias por esperarnos, si puede acercarse al micrófono. ¿Qué tal, buenos días? Usted quiere aclarar la participación del consorcio, y de este proceso que se está llevando adelante, entiendo Jorge Basadre. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, para comenzar, le agradezco el tiempo que nos está dando para ver la manera de presentar nuestros descargos. Nosotros rechazamos tajantemente todas las imputaciones que se han incluido en la denuncia penal. Nosotros hemos contratado ya un estudio de abogados acá en Tacna, el cual conjuntamente con nuestros abogados de Lima ya tienen todas las pruebas que echan por tierra todas las imputaciones que la nueva gestión que tiene la municipalidad está pretendiendo denunciar. El procurador, el señor Mauricio Signer Núñez, es el procurador que los ha presentado a ustedes o los ha incluido a ustedes en una denuncia fiscal. No, a mí. ¿A ti? A mí. ¿Por qué? ¿Por qué no a la empresa o al consorcio? No, dice, me ha incluido a mí la denuncia como cómplice primario. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Entonces, aparte de denunciarse... ¿Tú representas a un consorcio? Al consorcio de dos empresas. Ya. Así es, que es COFERSA de Arequipa y Equipos Hidráulicos de Lima. Ya, COFERSA. Así es. Y Equipos... Hidráulicos de Lima. Ya. ¿Y cómo se llama el consorcio? Consorcio COFERSA-EH. E-H. Así es. Perfecto. De las dos empresas. ¿Tú lo representabas? Así es. Ya. ¿Qué fue lo que ha pasado? ¿Por qué te incluyen a ti y no incluyen al consorcio? Eso es lo que me ha sorprendido bastante, ¿no? Ahora, aparentemente, las personas que han estado involucradas en esta denuncia, o sea, que han elaborado la denuncia, aparentemente tienen desconocimiento de lo que es la reglamentación que da el OCE. Ya. ¿No? Porque esto fue un proceso que se llevó el año pasado. Ya. Que nosotros ganamos, nos tuvimos la buena pro. Ya. ¿No? Para suministrar dos contratos. Ya. Contrato para este Alto y la Valla y el contrato para Carumbraya. Ya. Son dos contratos. Entonces, por lo que hemos podido, por la información que hemos podido obtener, han basado la denuncia en información que aparentemente para ellos, aparentemente para ellos, es, perdón, aparentemente para nosotros, no tienen mayor conocimiento de lo que están denunciando. Porque estoy leyendo justamente la denuncia y figura, y contra José Luis Osaya Trigoso en su calidad de cómplice primario, extra news y en calidad de representante legal del consorcio COFERSA. E-I-E-R-L, y bueno, es E-H-I-M-S-A, que es la otra empresa, ¿no? Correcto. Como todos estos resultan ser responsables por delitos contra la administración pública en su modalidad de omisión de actos funcionales, colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y cobro indebido previsto, bueno, en los artículos tantos del Código Penal. ¿El caso de usted es el tema de cómplice primario en ese tema? Supuestamente, ¿no? Es más, o sea, hasta ahorita a nosotros no se nos ha citado. Esto de acá supuestamente está a la espera de que Jorge Basadre, porque ahí se ha hecho la denuncia, venga Tacna. A mí personalmente ya me llegó una notificación a mi domicilio en Lima, en la cual indica que Jorge Basadre está siendo trasladado acá a Tacna. ¿El caso lo va a ver Tacna? ¿Por qué? Porque Jorge Basadre no tiene fiscalía para corrupción de funcionarios. Ya. Entonces, acá estamos esperando a que se instale la fiscalía y comience, pues, este... La municipalidad en la nueva gestión, porque lo que yo recuerdo es de que se hablaba de que accesorios de este proyecto habían sido ingresados al almacén, ustedes eran los proveedores, y que según la información, la denuncia se hacía porque estos funcionarios habían aceptado accesorios que no eran compatibles o no eran los que habían salido en la licitación, y razón por la cual se procedía a la denuncia. En ese proceso, ¿a ustedes lo notifica la procuraduría, lo notifica alguien para que sean las aclaraciones del caso sobre el equipo que estaban entregando, los equipos o accesorios que entregaban? Vuelvo a repetir, aparentemente la nueva gestión no tenía conocimiento de los procedimientos que el OCE manda. Entonces, yo acá le voy a dejar una opinión del OCE, que es de este año, del 2015, donde dicta cuáles son los procedimientos cuando, por ejemplo, existen algunos vicios, por decirlo así, sobre materiales que han sido ya suministrados y que ya cuentan con conformidad, y obviamente que ya han sido pagados, ¿no? Ya. Entonces, la nueva gestión no ha seguido ese procedimiento. ¿No? Entonces, lo que ha hecho es de frente a denunciar. Ya. Ya, entonces, aparentemente lo ha hecho con el mayor desconocimiento, ¿no? En todo caso, si soy órgano de control, no solamente voy a escuchar a los funcionarios, o los voy a notificar, sino también a la empresa, para que hagan las aclaraciones pertinentes antes de llegar a una denuncia. Así es. Ahora, es bueno aclarar, ¿ya? Es bueno aclarar que ni bien se instaló la nueva... ¿Questión del señor Serrato? El día 8 de mayo, nosotros nos apersonamos a la municipalidad y conversamos con la gestión diciéndole que habían habido algunas... Nosotros habíamos encontrado algunas deficiencias que conjuntamente con la gestión anterior no era viable que nosotros entregáramos un material que a las finales no iban a instalar. Ya. Y que no les iba a servir. Entonces, dijimos de que era mejor que esto se cambiara, se regularizara, pero lamentablemente tengo entendido de que la alcaldía emitió un comunicado el 15 de diciembre donde ya cerraba, por efectos de la transferencia, ya cerraba la recepción de los materiales y todo, y se nos recomendó de que esto lo viéramos con la gestión entrante. El 8 de enero, nosotros nos apersonamos a la entidad y presentamos este escrito. Y a partir de esta fecha, nosotros hemos estado en constante comunicación con la mayoría de funcionarios técnicos. Nosotros tenemos todos los correos, tenemos todas las cartas, tenemos toda la documentación que lo sustentan y nunca nos respondieron a nada. No le respondieron. No, nunca nos han respondido a nada. Ya. Este, nos respondían de que no, no tenían mayor información y ya el día 18 de febrero nosotros nos acercamos a la municipalidad, conversamos con la, con el mismo alcalde. Ya. Y es más, ¿no? Nosotros le dijimos que era nuestra intención ya de una vez culminar con este, con estas, con estas entregas, porque los contratos estaban vigentes. O sea, ¿no se hizo las entregas completas? Lo que pasa es de que, y la entrega, la primera entrega, para comenzar los contratos tenían plazos de entrega. Ya. Entonces, la primera entrega se hizo de manera normal, dentro del plazo. Pero, ¿qué resulta? Cuando hemos entregado esa primera entrega, los materiales, la entidad se dio cuenta de que habían errores. ¿Errores en qué? Técnicos. ¿De la licitación? O sea, ¿de lo que ellos pedían o de lo que ustedes entregaban? De lo que, de lo que habían pedido. Ya. Entonces, de manera conjunta, comenzamos a ver cómo podíamos solucionar ese tema. Ya. Entonces, nosotros le dijimos, bueno, la, 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 la parte técnica es esta, pero la parte administrativa les corresponde a ustedes. Uh-huh. Entonces, como ya era una gestión saliente, nos, nos indicaron, hay que verlo, pero con la otra gestión. Entonces, nosotros... Pero ustedes tenían el material. Claro. Ustedes son los fabricantes, o los importadores. Así es, exactamente. Ya. Nosotros teníamos el material. Es más, nosotros entregamos una parte. Ya. Ya. El, no sé, el 16 de diciembre, ¿no? Y que es un material que hasta ahorita, hasta ahorita, ese material, no hay conformidad. Ya. Es un material que está valorizado en más de 60.000 soles. Ya. Este... Y nosotros, como le digo, durante tres meses hemos estado atrás de la, de la nueva, con la nueva gestión. Uh-huh. Viendo, pues, la subsanación de, de, de todas estas incongruencias que habíamos encontrado en el camino, ¿no? Es más, en la carta que nosotros le ponemos... ¿No hablaron en aquella época con el gerente? Sí, hablamos con el gerente. Porque ese tema es para tema de agro, ¿no? Así es. Creo que el gerente de aquella época era el señor Gambetta. Así es. Que además es especialista en esos temas. Así es. Él nos, él nos, este, tuvimos con él la reunión el 8 de enero. Uh-huh. El 9 de enero, perdón. Y nos dijo de que, bueno, de que iba a conversar con el área técnica. Uh-huh. Pero que también conversáramos nosotros con el área técnica. Uh-huh. Y allí es donde hemos conocido a, a, a todos los nuevos funcionarios. Funcionarios. Funcionarios del área técnica. Conversamos con ellos. Les dimos en un USB toda la información. Les hemos remitido por correos toda la información que teníamos. Y, mutis. Uh-huh. Cuando hemos llamado, cuando hemos regresado el primero de marzo, el primero de febrero, nos dijeron que no, que todavía no habían tomado ninguna decisión, que les diéramos más tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, cuando hemos venido el 18 de febrero, ¿no? Ya presentamos una, ya presentamos un documento en el cual le dijimos nosotros, e hicimos un compromiso por escrito, ¿no? Le hicimos un compromiso por escrito en el cual le dijimos que, este, está ofreciendo, sin costo alguno, el asesoramiento en instalación de los materiales, cosa que no nos competía. Uh-huh. La regulación de las válvulas, eso sí nos competía. Y el suministro y o cambio de los materiales necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, entre otros, sin costo. Ya. Sin costo. O sea, íbamos a mejorar su sistema sin costo alguno. Uh-huh. A pesar de que nosotros nos íbamos a perjudicar económicamente por diferencia de cambio de dólar, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? Mutis, mutis. Nada. Nunca nos dijeron nada. Uh-huh. Nos dijeron, sí, bueno, vamos a ver, ya, y hasta nunca. Uh-huh. Entonces, ya a finales del mes de marzo, nosotros ya le remitimos una carta notarial, diciéndole, bueno, ¿sabes qué? Este, vamos a resolver el contrato de manera, este, parcial, ¿ya? Y, este, y ustedes envían la carta. Así es, nosotros le hemos enviado la carta y nosotros le hemos hecho una conciliación extrajudicial. Ya. Acá tiene el acta en la cual la municipalidad no ha asistido. Ya. Ya, parece que no tiene interés. Entonces, este, nosotros ya iniciaremos un proceso de arbitraje. Ahora, ¿y por qué no le entregaron el material que ellos querían? Al final de cuentas, si le servía o no le servía, ¿era problema de ellos? ¿Por qué? Porque nosotros venimos, las dos empresas venimos licitando con el Estado. Ya. Más de 10 años. Ya, no son empresas nuevas. No somos empresas nuevas. Entonces, este, quien le habla viene licitando con el Estado, vendiéndole más de 20 millones de soles. Ya. A distintas entidades a nivel nacional. Entonces, durante estos años yo he visto que las entidades se quejan del proveedor cuando el proveedor les entregó algo que le habían pedido y al final no le servía. Ya. Porque lo habían requerido mal. Y nosotros, no es nuestra costumbre, ¿ya? De entregar algo por el simple hecho de hacer algo mercantilismo, ¿no? Sino, al contrario. Nosotros lo que queremos después es un reconocimiento. Ah, mira, esta obra funciona bien porque tal empresa nos lo entregó, ¿no? O nos entregó lo que necesitábamos. ¿Alguna vez han sido sancionados por el OCE? Nunca. 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 En 10 años no han sido sancionados. Nunca. Nunca. Ahora, ya, bueno, entiendo que ustedes lo que hacen es, y ellos también se dan cuenta, que el material requerido no era el adecuado. Así es. Ya, hay unas primeras conversaciones. Sí. No se llegue a entregar todo el material porque termina la gestión. Así es. La siguiente no entabla conversaciones. Y más bien inicia procesos. No, entablaron, se entabló en comunicaciones, sí. Pero, este, ¿qué resulta? Este, nos dijeron que querían más información, que le diéramos más tiempo, ¿no? Mire, este es algo simple, simple lógica. Este es una parte de los planos de la entidad. Usted me puede decir, ¿qué cosa dice acá? ¿Qué cosa dice acá? Macho, 3. De 3 pulgadas, ¿correcto? Y acá arriba. Alivio de 2. ¿Y cómo va a empalmar un accesorio de 3 con una válvula de 2? Entonces, es imposible. Es ilógico. Entonces, nosotros mejoramos esto. Ya. Lo cambiamos a 2 pulgadas porque es lo que la lógica dice. Ya. Hemos suministrado válvulas de 2, tenemos que entregar el macho de 2. Ya. Y, aparte, nos pidieron unos accesorios más adicionales que se entregaron. Este es por darle una pequeña muestra. Ya. De todos los errores que han habido. Ahora, usted dirá, pues, ¿por qué esto en su momento, en el proceso, no se hicieron las consultas? Claro, porque hay un proceso donde se hacen las consultas. Fue a un AMC. Y en AMC no hay consultas. ¿Qué es AMC? Adjudicación de menor cuantía. Ya. Entonces, en AMC no hay consultas ni observaciones. Ya. Entonces, esto de acá, sencillamente nosotros nos dedicamos a entregar los materiales. Y después, cuando hemos comenzado a entregar los materiales, ya de manera conjunta nos sentamos a ver dónde se iban a instalar y hemos comenzado a detectar los errores. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque esto que está acá, que usted le estoy enseñando, esto es la primera entrega. Esta válvula es la primera entrega. Esta de acá es la segunda. Y ahí es donde salta. Ya. Entonces, dijimos, vamos a ver cómo lo acomodamos, cómo lo arreglamos para que el sistema opere sin problemas. Ahora, dice acá, según lo informado por el residente de obra, se concluye que el contratista, o sea, ustedes, Conversa, no ha cumplido con entregar los bienes con las características técnicas, accesorios brindados y bábulas hidráulicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato y bases administrativas del proceso, entregando o internando en el almacén central otros bienes diferentes a lo contratado y ofertado en su propuesta técnica. Eso entiendo que debe ser el primer paquete que ustedes entregan. Es cierto. Es correcto. Que entra al almacén. Así es. ¿Por qué entra al almacén si no se había firmado documentación o dado trámite a decir, bueno, vamos a hacer las modificaciones respectivas? No. Una vez que ingresa el primer paquete, dentro de su plazo, ingresó normal. Lo verificaron ahí los respectivos funcionarios y dieron la conformidad. Como le digo, la nueva gestión y aparentemente las personas que han emitido este informe lo han hecho sin mayor desconocimiento. Y ya le digo, le estoy mostrando cuál es el procedimiento que tienen que seguir y no lo han seguido. ¿Ya? Acá la lógica. Y permítame, por favor, darle una lectura a esto. ¿No? Bien claro. Dice que la entidad, antes del vencimiento de los plazos señalados, ¿no? Debe comunicar al contratista que la prestación ejecutada adolece de presuntos vicios ocultos, con la finalidad de que éste exponga, éste asuma la responsabilidad que el caso amerita, o exponga y sustente los argumentos que estime pertinentes. Ya, por eso te preguntaba, si la entidad se había comunicado con ustedes. Nunca. No. Nosotros nos hemos comunicado con ellos y ellos nunca se han dado respuesta. Ya. Ahora, ¿qué material ha entregado? Porque tú me has traído una muestra acá de un... Sí. Lo que pasa es... ¿Qué es esto? Esto de allí es... Una rueda... Ese es un accesorio que se utiliza con este otro. Esto se le llama backing ring, ¿no? Ya. Entonces, este accesorio tiene grabado el nombre del fabricante. Ya. Tiene la presión de trabajo. Ya. Tiene el diámetro y tiene la norma, el material y la norma del material. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para instalarse con este otro accesorio. De esta manera, esto se suelda a la tubería de polietileno y esto se instala a un accesorio abridado. Ya, ya. ¿Correcto? Ya, ya. Entonces... Ya, pero dicen que ese accesorio no cumple la norma TN. Así es. Ya. No, y dice que no es del material que hemos administrado. Yo tengo, como le digo, hasta la factura del material que hemos comprado donde es lo que hemos entregado. Y esa es... Una pequeña muestra. No, 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 pero los códigos son su hoja de vida, digámoslo así, del... Así es. Se pueden supervisar, se pueden revisar, se puede hacer... Así es. Nosotros vamos a pedir un peritaje. Ya. ¿No? Este, de todos los materiales porque consideramos que es necesario hacerlo. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo estoy seguro, así, yo estoy más que seguro que esta denuncia va a quedar desestimada, ¿no? Uh-huh. Porque no tiene mayor fundamento ni técnico ni administrativo, ¿no? Uh-huh. Al menos de quien le habla. Porque yo no tengo que ver nada, pues, con el tema de funcionarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que concluyan ya esta denuncia, nosotros, los dos consorcios, las dos empresas que integran el consorcio, vamos a hacer, este... vamos a tomar ya todas las medidas del caso para hacer... Pero, antes dices que han invitado a una conciliación, al no tener respuesta a la conciliación, se van a una... Arbitraje. A un arbitraje. Así es. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Esto es de manera paralela, el arbitraje es de manera paralela al... Al proceso que se está llevando adelante. Así es. A ver, sobre el proceso, permíteme un segundo, porque ha llamado al señor Mauricio Signer, que es el Procurador de la Municipalidad de Ilavaya. Señor Signer, muy buenos días. Gracias por la llamada telefónica. Mauricio Signer Núñez, Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Ilavaya. ¿Qué tendría que decir a lo que el representante, el señor José Luis Osaya, del consorcio COFERSA, nos está manifestando aquí en Radio 1? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias, gracias por atender a la llamada. Primero, mostrar extrañeza, mostrar extrañeza porque el consorcio COFERSA salga a la edad y hacer públicas las denuncias que se tengan que hacer en contra de los funcionarios de la administración anterior de la Municipalidad Distrital de Ilavaya. Él es un denunciado extranjero, de calidad extranjero, y lo único que compete su participación es en determinar si los accesorios que tenía que entregar cumplían con los requisitos técnicos establecidos en el proceso de licitación y después en el contrato. Me extraña escuchar a un empresario decir que nos ofrecieron cosas incluso a pérdida. Los empresarios, señor periodista, no trabajan a pérdida porque si no dejan de ser empresarios. ¿No? Y eso deja mucho que desear y pierde total sentido y credibilidad lo que pueda declarar. Porque si yo soy empresario no voy a trabajar para perder. De acuerdo, que hubo retrasos en las entregas, hubo retrasos. Que hubo accesorios entregados fuera de los requerimientos técnicos, lo hubo. Y yo no interpongo en la denuncia buscando proteger los intereses de la Municipalidad de una manera tendenciosa ni política. Esto es un tema muy técnico. Y para yo poder haber llegado a medir la posibilidad de hacer una denuncia en este caso es porque tengo unos fundamentos técnicos y legales que me amparan para poder hacerlo. ¿No? Entonces, a mí lo que me causa demasiada extrañeza es que por primera vez en los anales de la historia de este país un contratista salga a denunciar un tema penal en el que no está denunciado directamente. ¿No? Pero se dice acá, disculpe señor abogado, pero acá se dice que él se encuentra incluido como cómplice primario. Claro. Lo que se va a demostrar en este proceso y que está totalmente probado así el señor pueda decir que ha hecho, ha pedido conciliaciones y etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que se ha demostrado en este caso es que nos han entregado accesorios que no corresponden a los requerimientos técnicos que el proyecto requería o necesito. Nada más. Nada más. Y eso está establecido en un documento. Está establecido en un contrato. O sea, para que yo vea, para que yo vea que no se ha cumplido tiene que estar escrito. Y lo que está escrito no se entregó. Nada más. Este caso es así de simple. Ahora, pero lo que se dice ahí es que los funcionarios municipales aceptaron esos cambios. Exhibir esas piezas o esos accesorios sin establecer previamente que estaba, que cumplían los requerimientos técnicos. Cuando se hacen las observaciones debidas, ya, ellos intentan cambiar los accesorios. Y ahora me dicen que no, que han querido conversar con nosotros, que nosotros estamos haciendo mutis a los pedidos de ellos. ¿Por qué no cumplieron cuando debió ser como debió ser y no tendríamos este problema? ¿No es cierto? ¿Para qué me hago problema? Si yo voy a una tienda y compro una Coca-Cola, entonces que me den pues la Coca-Cola en ese rato. Porque si me dan en ese rato una Fanta, entonces yo le digo al vendedor, señor, no le he pedido Fanta, le he pedido Coca-Cola. ¿No es cierto? Así de simple es la cosa. ¿No? ¿Por qué no lo corrigieron en ese momento? Eso hay que pensar, no hay que ser tan... Este... ¿Usted me está dando a entender de que el señor Sosaya viene acá a la radio y no solamente defiende a su empresa, sino también a los trabajadores que ya no están en la Municipalidad de La Valle y que participaron en este proceso? Estaba también y que después se ofrecieron a corregirlo. No, señor. Los contratos son los contratos. Y se cumplen en primera, no se cumplen en tercera o en cuarta. Se cumplen en primera. Bien, me está escuchando. Usted me está diciendo, señor Signe, me está dando a entender que el señor Sosaya no solamente defiende a Coferza y la otra empresa socia de este consorcio, sino también que está defendiendo a los funcionarios de La Valle. Por supuesto. Acá hay algo más atrás, o sea, por eso les repito. Primera vez que escucho que una contratista salga a prensa. normalmente nunca salen, salen los involucrados directos, ¿no? Salen los exfuncionarios a decir que eso es una mentira, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero un contratista saliendo a declarar. ¿Cómo se encuentra el proceso en estos momentos? El proceso está, ha pasado a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Acá en Tagna? En este estado se encuentra el proceso. ¿Ese proceso se encuentra acá en Tagna? Así es, ha ido a la Fiscalía Anticorrupción. Ya, ¿todavía no hay notificaciones sobre ese tema? Aún no, la Fiscalía Anticorrupción no nos ha notificado nada. Estamos detrás de buscar la celeridad del Ministerio Público porque como usted sabrá la carga municipal a veces es mucha y eso genera ciertas demoras en nuestros procedimientos. Pero en todo caso ¿ya se están dando algunas notificaciones a los implicados? Debo entender que ya les deben haber cursado algunas notificaciones para que vayan a declarar, etcétera, etcétera, ¿no? Para armar la carpeta. ¿Ustedes han tomado la decisión de no ir a la conciliación pero se van a ir a un arbitraje? La conciliación es un acto a ver, le explico. La conciliación es un acto de liberalidad. Nada obliga, no hay una norma que me obligue a ir a la conciliación y yo no puedo llegar a una conciliación en un caso en donde se ha cometido de luto. Ya. Imagínate, presuntamente, ¿no es cierto? Imagínense que yo le hago a conciliación en un caso donde hay serias irregularidades y luego Contraloría nos observa. Van a establecer hasta que hay complicidad en mi cargo. No me puedo llegar a una conciliación en base a fundamentos vedados o de su defecto de cierto modo ilegal. O sea, en este caso se iría a un arbitraje. mire, si la entidad, si la contratista desea ir a un arbitraje, perfecto, que venga. Pero lo que yo quiero, todos pueden usar las herramientas jurídicas que tengan. Nadie puede impedirles eso. Pero de que tengan razón, esa es otra historia. Y de eso nos encargamos nosotros de evaluar. Dicen que en el Perú los arbitrajes no se ganan. Hace un mes se ganan un arbitraje, señor. O sea, que las entidades públicas sí ganan arbitrajes. ¿La municipal que la valla ha ganado un arbitraje? Sí, y ese arbitraje con el 99.9% de seguridad le digo que lo gano porque tenemos razón. Ahora, si el señor quiere ir a un arbitraje, que vaya, que no tenga ningún inconveniente. Perfecto, señor Singer, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por darme apertura y por dejar que la colectividad se entiende del criterio de ambas partes. Es lo ideal. Muchas gracias por estar en contacto. Gracias por estar en contacto. Bien. Señor Sosaya, defiende usted a los trabajadores de Ilabaya que ya no están. Bueno, en la anterior gestión, yo les muestro una notificación que ha llegado a nombre de José Luis Sosaya como usted ve, no dice consorcio, no dice equipos hidráulicos, no dice cofersa, dice José Luis Sosaya tal como lo ve en la denuncia. Entonces, yo he venido a hablar por José Luis Sosaya porque yo considero que a mí se está mancillando mi nombre y yo estoy esperando sencillamente a que la fiscalía ya de una vez inicie todas las investigaciones. Estoy más que seguro que esto se va a archivar porque no tienen fundamento técnico, ya, este, como yo se lo estoy demostrando con esto que he traído por darle solamente un punto y segundo, de que yo estoy más bien ansioso para ya alguna vez iniciar este proceso penal y que concluya y como voy a tener la plena seguridad de que este proceso va a concluirse con su archivamiento y estoy a la espera de eso para iniciarse a la municipalidad una millonaria indemnización. ¿Sus representadas van a arbitraje? Vamos a ir al arbitraje, así es. ¿Dónde dice el contrato que se lleva el arbitraje? ¿En Tana o en Lima? Lo vamos a iniciar acá en Tana. ¿En Tana? Así es. Perfecto, señor Sosay, ha sido escuchado. Gracias por acompañarnos. Gracias.